El programa Malvinas en tu escuela consiste en talleres que estamos dictando en los distintos colegios secundarios principalmente de Ushuaia, Rio Grande y Toluín donde conversamos acerca de la importancia de la cuestión Malvinas de los principales argumentos de soberanía que defiende nuestra posición argentina jurídicos, históricos y geográficos como así también les mostramos documentación histórica que sustentan nuestra posición ¿Cómo es la respuesta de los chicos en este caso? Bueno, se enganchan mucho obviamente porque es un taller muy participativo donde tenemos unas placas con esta documentación histórica por ejemplo una carta que escribió San Martín donde menciona que en las Islas Malvinas habían gauchos que podrían colaborar para el cruce que él estaba organizando entonces muchas veces es documentación que los chicos no sabían que existe y tener acceso a ella, verla, poderla leer y familiarizarse como así también distintos mapas que tenemos en tamaño más accesible para que ellos puedan ver y reflexionar hace que se enganchen en esta actividad y bueno, la respuesta siempre es positiva por parte de los jóvenes y en esta oportunidad el día lunes estuvimos en las escuelas rurales de Estancia Sara y Cuyen, Pioneros Fueguinos y Patricio Virne con, bueno, adaptando esta modalidad del taller Malvinas en tu escuela al entorno rural para, bueno, llegar a todos los establecimientos ese es el objetivo, ya hemos recorrido más de 15 llegando a 900 jóvenes y esperamos lograr visitar todos los colegios de nuestra provincia con este tema que es tan importante para nosotros como es la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas Es decir que de aquí a fin de año van a continuar acercando este programa Sí, por supuesto, de aquí a fin de año continuaremos con estas visitas y también iremos a visitar las otras escuelas rurales también la de San Sebastián, allí donde está el complejo fronterizo que funciona allí, como así también la escuela Entre Ríos en el Lago Escondido y su anexo en Almanza donde también tenemos jóvenes que se están formando y en un lugar estratégico y emblemático en lo que respecta a la soberanía así que por allí también estaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!